El director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, presentó 28 asistentes de inteligencia artificial disponibles para conectar vía WhatsApp, Messenger e Instagram, con personalidades basadas en estrellas como el ídolo del fútbol americano Tom Brady, el youtuber Mr. Beast, la modelo Kendall Jenner y el rapero Snoop Dogg. Silton es Amber. She's taking a stylish bite out of crime. Not to brag, but I am a forensic expert. Mr. Beast is Zach. This dude's funny. Like, funny, funny. I'm not saying I know everything. Kendall Jenner is Billy. She'll always have your back. I'll keep it real, but above all, I'll keep it on the DL. Meta también reveló su casco de realidad Virtual Quest, que ahora cuenta con gráficos y audio mejorado, y con la posibilidad de que el usuario vea su entorno sin quitarse este dispositivo, que costaría aproximadamente unos 16 millones de pesos. Otra de las novedades son la actualización de las gafas inteligentes Ray-Ban, que permitirían a los usuarios transmitir lo que ven y lo que oyen en tiempo real. Con un precio base de $1.200.000, estas gafas también servirán como soporte de asistentes virtuales para la vida diaria. El objetivo de Meta es hacer que los usuarios se queden más tiempo en sus aplicaciones y por ende consuman más anuncios, así como atraer a los más jóvenes, en su lucha contra TikTok, la aplicación china que supera Instagram.